No sabía si reír o si llorar Cuando supe de tus dudas, de tus celos sin razón Y la pregunta a la luna es que cometí un error Para verte así sufrir, tan confundida No te puedo, te sirve perdóname Resulta el pensamiento, le he faltado yo a este amor Y aunque te cueste creerlo, vivo solo amándote Y como la primera vez, estoy adorándote Y yo no tengo corazón, para romper tu dolor Y me duele hasta pensar, que a tus dudas de mi amor Y yo no tengo corazón, para calentirte el alma Para verte en los sueños, en un mar de lágrimas Solo tengo corazón, para creerte que hay amada Y yo no tengo corazón, para creerte que hay amada Y yo no puedo, decir perdóname Resulta el pensamiento, le he faltado yo a este amor Y aunque te cueste creerlo, vivo solo amándote Y como la primera vez, estoy adorándote Y yo no tengo corazón, para romper tu dolor Y me duele hasta pensar, que a tus dudas de mi amor Y yo no tengo corazón, para palentirte el alma Para verte en los sueños, en un mar de lágrimas Y yo no tengo corazón, para creerte que hay amada Y yo no puedo hacerte daño, ni sembrar en ti el dolor Porque a quien te ama tanto, no le pagues con traición Son tus celos, son tus dudas, en un asma de este amor Que en tu mente la confunde, y te juzga sin razón Y yo no tengo corazón, para romper el tuyo no Y me duele hasta pensar, que tu dudas de mi amor Y yo no tengo corazón, para palentirte el alma Para ver tus ojos negros, en un mar de lágrimas Y yo no tengo corazón, para quererte cada día más Mira, llegó quien vino Proyecto Latino